qué pasa genios saludos y muy buena lucha bienvenidos al canal de solo wrestling en youtube hoy tenemos que hablar de una noticia que ha temorizado a mucha gente y es que logan paul podría enfrentarse a roman reigns por los campeonatos de ww esta semana roman reigns apareció en el podcast de logan paul y hablaron de su carrera pero al final cuando el jefe tribal se marchó del programa logan paul se puso fanfarrón y comentó que si se enfrentara ahora mismo al jefe tribal conseguiría la victoria en un combate de uno contra uno esas declaraciones de logan paul han provocado una serie de mensajes en twitter entre paul heyman el mismo logan paul roman reigns y triple h quien invitó a logan paul a aparecer en el show de smackdown de esta semana para ser parte del evento y hablar de este asunto en primera instancia roman reigns no iba a defender el campeonato universal y el campeonato de ww hasta noviembre pero es posible que al final los planes cambien y defienda los títulos en extreme rules no obstante sea en un evento o sea en otro todo indica que logan paul podría ser ese adversario intermedio hasta llegar al road to royal ramble seguramente esta noche en smackdown salgamos de dudas veremos qué sucede en el show como siempre os digo mantenos informados en solo wrestling saludos y muy buena lucha